Pero sí cambia el sentimiento cuando ya es, yo llené esto, es otra cosa. Entonces yo creo que ese es el impacto visual que te da, y sonoro, y de los aplausos y todo. Sí, es como un poco indescriptible. Es un sentimiento que lo vives y ahí se queda guardado siempre. Oye Majo, yendo un poquito a las cosas que podría imputarte un poquito. ¿Qué es algo que ahora que eres un personaje público prácticamente, que la gente te cacha, te pide fotos y todo? ¿Qué es algo que no te gusta tanto de ser conocida, por así decirlo? Es una gran pregunta. Y también lo hemos hablado con el mate, porque cacho que solemos pensar lo mismo a veces en este sentido. Y es que claro, hay veces que si tienes días de mierda, si estás como, ok, hijo de puta, pero te toca salir. O te toca estar en algún lado y tal vez en esos momentos en que tú internamente no te sientes bien. Y alguien que no es su culpa para nada, porque solo está viéndote y más bien es fulvacán que se reconozca tu trabajo. Pero como internamente para ti es duro decir como sí, o sea, tengo que hacer esta foto, no porque tengo que, sino por el agradecimiento que siento hacia las personas que ven mi contenido, porque por ellos estoy donde estoy. Pero me gustaría estar mejor o me gustaría, yo te juro que a veces siento que he decidido ya no salir los días que estoy realmente mal. Porque eso también pasa, que como eres un ser humano, y yo no digo que la gente no me vea como ser humano, solo digo que mi trabajo es hacer reír y está bien. Eso es lo que yo incluso quise dedicarme, yo decidí este camino. Entonces los días que no seguramente pueda salir y tener una sonrisa o tal vez ser un poco incluso no amable, porque estoy pasándola muy mal. Mejor no salir porque no quiero tampoco tratar mal a nadie. La gente es muy buena y ha sido muy buena con nosotros, así que no, no se lo merecen tampoco. Obviamente hablarlo, porque tampoco es que la vida de la influencia eres perfecta y siempre todo bien, no. O sea, yo lo hablo, lo digo en el podcast, lo puedo decir acá. O sea, el Mati y yo pasamos mal a veces también, o sea, él por sus problemas personales, yo por los míos. Hace poco yo estuve en una pequeña depresión y la pasé mal, pero es parte de él también, ¿cachas? Y o sea, creo que está bueno decirlo para que la gente sepa que esta vida no es perfecta. Hay muchos problemas igual, no en sí por la vida, sino porque sigo siendo un ser humano, pero tampoco eso se merece la gente de mí. Entonces, tal vez justo en esta pequeña depresión que pasé hace un par de meses, sí salía y la pasaba mal. O sea, no me gustaba estar afuera, no iba a eventos, no quería hacer nada. Y luego dije, mejor no voy a salir porque si salgo la gente va a ver con cara de culo todo el tiempo y no merecen eso tampoco. Entonces, traté, más bien, seguí con la terapia, que es lo que yo lo tomo regularmente. Tuve otras herramientas y pude estar mejor y ahí sí, y muy feliz, me tomo fotos y muy feliz estoy con la gente porque ellos han sido parte importante de mi carrera. Pero igual hablarlo, o sea, no porque ya cuando salgo, cuando estoy mejor, significa que no la pasé mal. Todos podemos pasar mal y creo que es importante reconocerlo también, decir, ahorita estoy en la verga. Y tengo la suerte de que mi profesión, la mayoría de veces me permite quedarme en la casa si me está llevando a la verga un día. Oye, y has hablado de un tema súper importante del que siempre tratamos de hablar en este espacio, que es la salud mental. Porque, claro, la gente ahora entiende que no siempre estás riendo o haciendo reír a la gente, ¿no? O sea, tienes un día de mierda, te quieres quedar en la casa y está bien. Pero, ¿cómo hay repercutido el tema de poder ir a terapia dentro de tu vida también? O sea, ¿le recomiendas a la gente ir a terapia? Sí, claro, y lo recomiendo aquí, lo recomiendo donde me inviten, donde me sienten, lo recomiendo. Porque yo considero firmemente que la terapia te da herramientas que no tienes en tu día a día. O sea, hay personas como yo que deben tomarla más seguido, hay personas que yo... Pero yo creo que es como cualquier médico. O sea, tú puedes ser la persona más sana, pero está bueno que una vez al año, una vez, cada dos años, vaya, hasta hagas unos exámenes, así está chill. Entonces sigo a la vida y me sigo manteniendo saludable. Yo creo que la terapia es igual, como hacerte un diagnóstico, ver que todo está bien, realmente... Porque problemas siempre va a haber, es la manera de lidiarlo, son las herramientas que no todos tenemos, que unos tienen más que otros, etcétera, etcétera. Para mí, específicamente, la terapia me ha ayudado mucho, por muchas cosas que yo arrastraba, desde que soy muy chiquito. O sea, por las cosas que viví de pequeña, por el mismo tema de mi papá, y luego ya de grande, todo el tiempo hay nuevos retos. Y a veces, o al menos yo me siento una persona un poco incapaz de manejar los retos sin ayuda de mi terapeuta. Porque, eso te digo, o sea, te da herramientas que tú no tienes en tu vida diaria. Incluso así, e incluso así, perdón, a veces es como digo, qué verga, o sea, no, no. Pero bueno, o sea, no importa si un día, repito, si un día te lleva a la verga, al otro ya no, y estás mejor. Y es parte de la vida. Pero a mí, personalmente, sí. Ahora, tal vez también lo hablo de mucho desde el privilegio, porque tal vez hay muchas personas que no puedan pagarse, un psicólogo, porque también la salud mental es, o sea, tiene costo. Pero claro, eso es costoso a la final. Y la pública te daron un cupo, o sea, porque yo me acuerdo cuando yo no tenía trabajo, traté de ir a terapia en la parte pública y era un chiste, o sea, me dieron en dos meses, o sea, igual que en el IES, ¿no? Pero fue, me acuerdo, en el Ministerio de Salud Pública. Y claro, también es un privilegio. Bueno, también entiendo que hay muchas fundaciones y creo que hay que, si realmente se necesita buscar estas fundaciones, porque para mí es importante, obviamente, repito, tal vez lo hablo desde el privilegio, porque yo puedo tomarlo. Bueno, pero sí, yo creo que sí es importante. Oye, la otra vez estaba hablando con alguien muy cercano a mí, de un tema que normalmente no hablo y con el cual me sentí identificado y que gracias a ti como logré entenderlo un poco más, que es el tema de hablar de mi papá, por ejemplo. Tú lo hablas muy directamente y eres súper directo en enfrentar a todo lo más. Para mí es algo que me cuesta, pero oírte me caga de la risa. ¿Crees o ha habido algún momento de este tiempo en el que ha habido como un, no sé, algún fan te ha dicho, oye, ¿sabes qué? Tu historia con tu papá es similar a la mía. Algo ha pasado, me siento identificada. ¿Cómo han sido esas cosas? Sí, o sea, más en comentarios y todo eso, porque claro, yo creo que el papá ausente es lamentablemente más común en la región que vivimos de lo que pensamos. Y creo que sí es muy identificable. Creo que por eso también a la gente le gusta, tipo el chiste que siempre hago de recordar esto de mi viejo. ¿Qué sabes que a veces digo? No sé si la gente lo llega a confundir, porque como lo hablo con comedia y solo le mando a la verga, es cuando la gente piensa que hay que hacerlo, ¿no? Hay que tratarlo en terapia, hay que lo hablo. De hecho, en mi show, ya saben, en el show de stand-up que hago, hablo de eso, hablo de mi viejo y de cómo la terapia me ha ayudado a sanarlo y como lo trato con comedia y me encanta ese chiste porque es justo eso. Como sí, darte cuenta, al menos desde mi experiencia personal, que mi papá fue un mal papá, falló y yo creo que sigue fallando, pero como tener las herramientas de que no afecte tu vida, más que perdonarles, simplemente que no sea algo que marque tu destino, marque quién eres en el mundo. Y creo que sí, o sea, yo les hablo de este man y me quedo de risa, pero también tengo detrás este trabajo de terapia para que sea realmente sanar, porque si no fuera solo un... Este man va a leer y solo hablar desde el rencor y el rencor y el rencor. Y bueno, a mí la comedia me ha ayudado también a eso, a hacer catarsis. La comedia es catarsis. Eso me ha ayudado mucho. Porque entiendo que justo hacer comedia es un gran mecanismo de defensa también, ¿no? Sí, sí, claro, claro, por supuesto. Es como decirlo de una forma única, algo que sentimos que al final del día, con la risa, compensamos un poco la tragedia que hay dentro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero entiendo que cuando vas a terapia, no sé, ahí nos puedes contar tal vez, tal vez utilizas incluso, ya no estás con cámaras, ya no estás con audiencia, pero tal vez en la misma terapia ocupas este mecanismo de defensa y te dice tu terapeuta como, oye, estamos teniendo una conversación seria. O sea, bueno, primero, sí, o sea, completamente. La tragedia más dolor es comedia.